Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma que no puedo anclar en puerto Ando buscando refugios en retratos y en espejos En cartas aporilladas y en perfumados recuerdos Por más que estire las manos, nunca te alcanzo lucero Hugo de amargos adioses, es mi vaso predilento Yo me bebo a tragos largos, mi posima de recuerdos Y me embriago en lejanía, para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanía, para acariciar mis sueños Nadie sabe como yo, lenguaje de los pañuelos Agitándose en los muebles, sacudiendo el aire trémulo Nadie como yo nació, con destino marinero La única flor que conozco, es la rosa de los vientos La única flor que conozco, es la rosa de los vientos Por más que estire las manos, nunca te alcanzo lucero Hugo de amargos adioses, es mi vaso predilento Yo me bebo a tragos largos, mi posima de recuerdos Y me embriago en lejanía, para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanía, para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanía, para acariciar mis sueños